El gobernador Samuel García aseguró que ya vienen en camino otros 80 camiones que se encontraban atorados en China por temas de aduana. García Sepúlveda argumentó que si no han podido llegar a la entidad se debe a factores ajenos al gobierno como la aduana, el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, la producción de chips y la recesión. El mandatario estatal indicó que estos nuevos camiones serán destinados a zonas donde más surge el servicio ante la falta de rutas. Gracias por ver el video.